Un bandido, encubridor o una estrella a comienzos del siglo XX. Estas fueron las múltiples facetas de una leyenda del crimen chileno. Un sureño que hizo historia en los tribunales. Este es el fallo histórico del huaso Raimundo. Del campo a peón de bandido rural a ampa urbano. Esta es la historia de un huaso que se transformó en una leyenda. La carrera criminal de Nonato Reymundo Orellana, más conocido como el huaso Raimundo, comenzó a principios del siglo XX cuando el campesinado migraba a la ciudad. Robos, asaltos y asesinatos son los delitos del largo prontuario del huaso Raimundo con causas en tribunales criminales de Santiago, Melipilla, Rancagua hasta Valdivia. En el archivo judicial existen aún fojas del prontuario que data de entre 1904 y 1911, donde figura la historia del delincuente. Siempre en pandilla por los bajos fondos de Santiago armado y con seis medallas de santos colgando del cuello. En los expedientes incluso aparecen pruebas como las boletas de casas de empeño donde entregaba los artículos robados. El historiador Ignacio Ayala se ha dedicado a estudiar la leyenda debido a que el personaje es un prisma de su época. Este sujeto tiene un pasado rural y posteriormente llega a los extramuros de Santiago en el sector de Chuchunco que sería actualmente estación central. Y desde ahí circula por distintos lugares siempre, entre comillas, amenazando a la ciudad. No solo hay expedientes judiciales, sino que también prensa. En la Biblioteca Nacional se encuentran en microfilm las ediciones del diario Ilustrado que informa sobre la captura del Guaso Reymundo. El hecho de que la prensa tiene una importancia tan grande de que va abriendo estos lugares cerrados que son los juzgados para el conocimiento de la población. En los tribunales de justicia, a pesar de no saber ni leer ni escribir, el Guaso demostró grandes habilidades discursivas. Aún así, son capaces de pararse, entre comillas, de igual a igual con un juez y rebatirle en sus mismos términos para alcanzar o mantener la libertad. El mundo judicial, bajo ningún punto de vista, está ajeno de la experiencia de vida de los sectores populares y de los sectores que tienen acceso a la lectura en esa época. Un delincuente cuya historia fue resaltada por la prensa y la policía de comienzos del siglo XX durante años, llegando al punto que hasta poemas escribieron en su honor. Reymundo cumplió sucesivas penas en su trayectoria delictual, culminando en Santiago con una larga condena. ¡Gracias!